Esto es una producción de Subterráneos.com.mx ¿Qué tal amigos de Subterráneos? Soy Jorge Cerón del Cuartel. Estamos en la primera convivencia de bandas 2014 en el Rufus. La convivencia consiste en 32 bandas de música propia, 5 bandas de covers que estarán conviviendo y se va a premiar a las 3 mejores propuestas. El evento se presenta en Rufus teniendo una duración de un mes, todos los martes y miércoles teniendo la final el 21 de noviembre. Algunas bandas que han pisado el foro, La Carlota, Los Torcidos Monkey Dream, Los Santísimos Snorkel, Foxy Blues, Va a estar Gallo de la Santa Demencia, Va a estar Macupa, entre otras muchas bandas ya caracterizadas y reconocidas dentro de la ciudad de Puebla. El propósito de este evento es que bandas de generaciones jóvenes convivan y compartan experiencias con bandas ya con trayectoria dentro de la ciudad, apoyar entre las mismas bandas la escena porque nadie más se toma la molestia de voltear a ver. Entonces la escena es nuestra y depende de nosotros levantarla o dejarla caer. ¡Gracias! 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 Los invitamos a Rufus a que nos apoyen en el evento de la convivencia de bandas, apoyen las propuestas locales, apoyen las propuestas independientes, apoyen el rock and roll. ¡Nos vemos, men!